Tu recuerdas mi martiro y no No quiero ya en ti pensar Yo comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar No, no te voy a olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo porque mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy Tú estás en mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más Y donde quiera que voy Como las olas del mar Y en la brisa te vuelvo a escuchar Y te vuelvo a recordar No, no te voy a olvidar jamás Yo siempre te he de amar Hoy comprendo porque mi existir Es triste cada vez más Donde quiera que yo voy Donde quiera que yo voy Tú estás en mi mente nada más Como la brisa fugaz En mi mente nada más En mi mente nada más